Y bueno, este fin de semana la Iglesia Sagrada Familia lo invita a su celebración anual en honor a la Virgen de Guadalupe. Reúna a su familia y participe en esta bella tradición para descubrir el misterio de la Guadalupana. El homenaje a Nuestra Señora de Guadalupe se celebra en esta parroquia desde hace años y contará con presentaciones musicales, de danza, folclórico, mariachis y mucho más. Creo que es un encuentro para encontrarse con María, para encontrarse con sus raíces, para encontrarse consigo mismo. Y un momento también de diversión, porque es un momento de encontrarnos, de fiesta, de música, de tradición. Y creo que todo eso también representa a la Virgen de Guadalupe. La celebración comienza a las 7 de la noche, pero el sacerdote Macías le recomienda llegar tempranito. Cabe mencionar que al día siguiente habrá un convivio después de que se le canten las mañanitas a la Virgencita. Eso comienza a las 6 de la mañana, también en la parroquia de la Sagrada Familia, ubicada en la 2509 de Nogales Street.